...presentante legal. Tenemos la letra de Daniel Domínguez Alcuerra... ...y Francisco José Rueda Romero con un músico. Esta es la última de las agrupaciones que vamos a recibir en este concurso... ...tras el cual vendrá el veredicto para el pase a la final... ...que será dentro de un ratito, una media hora aproximadamente. Es el que está aquí, el de amarillo, que está ahí atrás. ¡Aquí está aquí, el de amarillo! ¡Aquí está aquí! ¡Gracias! 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 Ella perdió por confiar en ciertos traidores. Y esta ciudad me dio la capacidad de restaurar una sociedad que brickió por sus errores, Y esta ciudad Que se abra el mundo por lo alto que su puerto es armar Que se desangre, se desvive por recuperar Lo que soñó, lo que perdió, la libertad Y esta ciudad me abrió su puerta de mar En par, y me recibió sin mar Como un gadisano Y esta ciudad me abrió su puerta de mar Que era del mar, y me recibió sin mar Como un gadisano Y esta ciudad En mi tierra hablaban de un lugar De la libertad Elegante presentación y elegante el tipo de comparsa Que recuerda a los comerciantes de aquel siglo XIX de esplendor Lo bueno cuando se acorde y se elige una idea es que vaya acorde también lo que es la música, todo, todo Como se lo digo, aquí no se puede presentar cantando un rap Claro, claro Con una música elegante, con una chica pausada Muy bonita, muy bonita, muy afinado y acorde a lo mejor de lo que da El tipo muy bonito Que el que la afina es muy bueno, Fran es muy bueno No, Fran, qué vamos a decir Fran ha afinado ya, grupo ya, vamos Recordando una estampa preciosa de Carly hace 200 años Quizás de lo que estamos acelerando es, de la época de la Constitución cuando esto era su máximo esplendor Javi tenía el máximo esplendor con el comercio, con las Américas los comerciantes Qué bonita la presentación A ver si volvemos un día a ser tan grandes como fuimos Sí que es verdad, la verdad que sí Y hubiera aquí trabajos de sobra Para elegir La verdad hace falta Mira, auguro un gran punteado pero fuera parte, felicitarlo porque hoy es su cumpleaños Adorfo Y es su cumpleaños, lo está acelerando aquí en las tablas O sea que imagínate Nos cuentan que está aquí también el hijo de Carly Brihuega Sí, sí, el hijo de Carly también, sí que es verdad Toda una tradición de copleros desde su bisabuelo Bendita herencia, bendita herencia De todos los delgados, bisabuelos A Carlos Brihuega y a Carlos Los comerciantes de aquel Cádiz para ti Hoy cantan su coca Hoy cantan su coca Los comerciantes que le dieron a ese cabi Lo que no tienen ahora El que contemplaba al puerto lleno de venero Desde su torreón El que vio trabajar a la orilla del mar A mano gaditana El que vio descargar grandes barcos de sal Desde por la mañana El que llegó del norte siguiendo los pasos del mar de Tuzari Los comerciantes de aquel Cádiz para ti Hoy cantan su coca El que importó el tabaco Y el portón de aquel vino Y llorar recordando a ese cabi cantaño Por lo grandes que fuimos El que por la mañana De todos los domingos Se despechía de gana Mientras que en la plaza Corrían los chiquillos Al que una gaditana Loco lo enamoró Y descubriendo su arte y su gracia Y descubriendo su arte y su gracia Ese comerciante aquí se quedó Pues como íbamos comentando Aludiendo en esta primera letra de Paso Doble A lo que fue ese Cádiz De los barcos, de las descargas De las mercancías Pasó el mugaditano, eh Mugaditano, mugaditano La verdad, precioso El Paso Doble Muy bien construido Tanto el letra como el músico Muy melódico Y que con su sobrita en su sitio Muy encantadito, muy afinadito Qué pena de tantas comparsas buenas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí Este año hay pasos los finales Este año hay pasos los finales La verdad En fin, que no debe obsesionarse la gente con los premios Sino con el rato que se hace aquí Y con este calor del público Parece un tópico, pero es verdad Y con aprender, ¿no? Con aprender, evolucionar, avanzar Yo lo digo, yo estoy convirtiendo ahora en coro y en compasa, ¿no? Y en adulto Claro Bueno, pues yo después de allí como se puso el teatro Con mi compasa Y digo, me sobra todo Ya está, ya está Sí, que verdad Pero me sobra todo Ya el teatro, ya me ha dicho Lo has hecho bien, punto Sí, que verdad Así que hay que pensar, ¿eh? Sí, que es verdad Que guste lo importante Que guste Que agradezco Y que los niños disfruten Y sobre todo Hay conexión Así que se ha superado tu prueba Y después que viene el jurado Y le parece que otras están mejor Pues... Claro, pues según Ya que mucho dice, ¿no? Para... Para gusto los colores Eso es como todo, vamos Claro A ver, cada segundo Donde está pasable Cuando te ofrezcan una copa Dí que no No pruebes el vino Cuando te ofrezcan Porque lo hacen tus amigos Esos no son tus amigos Un amigo no te incita A probar la bebida Como una diversión Un amigo jamás te dará de probar El licor es prohibido Un amigo jamás te dirá frente al mar Bebe y brinda conmigo Un amigo no espera Que una gorra llena Derrumbe tu vida Cuando te ofrezcan una copa Nadie que no Nadie que no No pruebe el vino Un amigo no bebe Un amigo no bebe Va a no tener vergüenza Un amigo prefiere vivir ciertos placeres sin perder la cabeza Un amigo no miente Un amigo no miente Un amigo aconseja Un amigo no quiere ver en las mujeres Una recompensa Un amigo te espera Aunque tú nunca estés Y mientras tú bebes de otra botella Y mientras tú bebes de otra botella Me intenta enseñar a vivir con ¡Por él! Una letra comprometida Y con mensaje Un mensaje muy bonito Y muy comprometida La verdad Buenísima letra Pues pasamos al Ecuador De la tanda de paso doble Nos queda uno Aquí veo entre bambalinas Mi amigo Mota Desde aquí le voy a mandar un saludo Para si me está escuchando mañana Que es componente de mi agrupación Y ha colaborado aquí Con la afinación De esta comparsa El Mota De las mejores fuerzas de Cádiz No es porque yo lo diga Y un picaito de esto Porque conmigo prácticamente Lleva un par de años Yo lo he tenido en el Antiguario Muchas veces cantando Y el Mota Una de las doce Por excelencia De Cádiz Lo digo a boca llena Con la inocencia de un chiquillo de mi edad Pero los problemas Con la inocencia y la esperanza De un futuro Un futuro que no llega De un gobierno de mentira Que vierte su vida Sobre mi educación Que prefiere apoyar Que prefiere apoyar Para evolucionar A la fuerza armada Que para sanidad Y el derecho a estudiar Y atar a la privada Y que os pide dinero Para los banqueros Aunque no tengáis Por la inocencia de un chiquillo de mi edad Tiro los problemas La cultura de un pueblo Nace de estudiantes De crecer aprendiendo De avanzar construyendo Un camino adelante Pero no permitiendo Que unos cuantos tunantes Sigan empobreciendo Un estado moderno Cobrando la clase Por eso a mi estudio Nunca renunciaré Y levantando mi voz por el mundo Y levantando mi voz por el mundo Luchando en la calle Lo deje Leeré Le está costando Muchísimo Muchísimo La comparsa Porque es que está cantando Está cantando Muy, 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 muy bien Hay una parte En el paso doble Te lo he comentado antes Sí En el tiro del paso doble Cuando dejan mantenido el tenue Y se vienen abajo Con un pianito Y después Salen otra vez Precioso Precioso Le levanta Le sacan el ole La afinación Le sacan el ole Que la hacen unos mozos Vamos Que me costa también Que se yo El cuarto kilo También Se yo Cuarto kilo Otro 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 Un saludo Un saludo Un saludo A Juan A Juanito A Juanito Que está ahí El amigo De mi hija Sara Mucha gente Que es la primera vez Que sale Que al lado Se estrena Está bien Aguantando el tipo Con el bastón También La comparsa Muy plantadita La planta Muy bonita Estamos más nerviosos Que el día de reyes Ya llegó el momento De debutar Mi madre hace tres noches Que es que ni duerme Y yo le he dicho Tranquila Que tú no vas A cantar Tienes Va Toda Tarde Dándome Pelliz Con los dos Calletes Ay que guapo Está mi niño Lo más bonito De la comparsa Y que pase Y que pase lo que pase Con el jurado A las nueve y media Te quiero en casa Cadí que fuiste Tan grande Ahora ya no tienes Nada Te quiero recordar Que con sangre y con sudores Miles de trabajadores Consiguieron libertad Levanta pegadita Lo que no la quieren quitar No veas tú como están Necesos carnavales Todo el mundo loco Por la final Que si Juan Carlos Viene haciendo truquitos Piñones de marionetas Hay todas estas salas El tino Atracío A un extraterrestre Del nuevo mundo Los chicos son como un raro Y los repertorios Los veas surdos Nosotros como verán Vamos al natural Aunque la guitarra La toco un zurdo Cadí que fuiste tan grande Ahora ya no tienes Nada Te quiero recordar Que con sangre y con sudores Miles de trabajadores Consiguieron libertad Levanta pegadita Lo que no la quieren quitar Primero tras el cumple Bastante bien Reivindicando también En el estribillo Que nos levantemos Que nos quieren quitar Ya ves lo que fuimos Lo que fue Cádiz Lo esplendor que tuvo Y como estamos Que harto Un zurdo Un zurdo Claro Yo te estoy en de los zurdos Porque lo soy Yo escribo con la izquierda Hay que tener más a la izquierda Para escribir Sí, que en verdad Soy también muy izquierdo Muy zurdo Vamos, la verdad Me gusta mucho Un día Cuando fui a escribir La agrupación Cuando fui a escribir La agrupación Estaba uno de los Del patronato Y había una chica También que estaba También subiendo la suya Zurdo Cuando nos juntamos Tres zurdos Eso es difícil Eso es raro ya Eso es difícil Ya complicado Como cuando se ponen Los planetas Así en todo a la vez En línea Pues igual Sí, que es verdad Pues más o menos Tres zurdos a la vez Estoy harto Muy buena tanda Que cumple Un buen estribillo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Trabajada la comparsa Súper trabajada Bueno, pues nos quedan minutos Para saber El veredicto esbrado Oye, que os despedimos Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Muchas gracias Si queráis Nos ayudáis A un montón de detalles Que se nos escapan Como quién es quién Y quién salió un año Con quién Y esas cosas Así que gracias Por estar con nosotros Y suerte ahora Con el veredicto Muchas gracias Por la nueva oportunidad Y eso que agradecerlo Lo que se ha llevado Con nosotros Que nos costa Que se desvivir Por la cantera Por estar con la cantera Ahí al pie del cañón Tantos años Son unos cuantos ¿No es verdad? Sí, sí Ya son unos pocos ya Bueno Haciendo comparsa Tres añitos Pero bueno Participando y demás Y colaborando Ya son unos pocos No te aburras nunca Por favor Ojalá Que más que más La verdad que no Y yo tampoco Que más que más Mira las manos De su mente Que sin llorar Mira adelante Y que temprano Se pasea Por su calle Camino a trabajar Cubriendo ese trayecto Que lo llevaba Hasta el puerto Pasando por su plaza Disfrutando Un caer despierto Y el sol Por la bahía Despide a la madruga Y con niebla en el mar Comienza a descargar Un barco que su vida Y de su casa El sustento Para aquí va la pena Y vive siempre sonriendo Intentando Intentando quedarse A la verita De su mar A la verita De su mar No me juzgues por mi ropa Que no son de tercio pelo Que este sombrero de copa Es el casco De este obrero Un obrero que recorre Toda entera la ciudad Pa' que a las manos del hombre Nunca le faltase un jornal Yo lucho por lo nuestro Yo derramo mi sangre Yo defiendo tu puerto Hay de cualquier temporal Yo también rezo al cielo Cierto libre de males Yo también tengo un sueño Para cumplir en tu mar Y compañero cumplirlo contigo Y de la mano de los habitantes Poder progresar Barco americano Que gana descargar Y a llenar su bodega De nuestro vino De nuestra sal De productos del campo De nuestros cereales Y ellos verán a cambio Su productividad Pero los marineros Que pisan su calle En su barco velero Quieren embarcar Esa maría secreta Que brilla en el aire Que da el reflejo De tus mares Y que ilusiona El navegante Que solo piensa en regresar Y poder pasearse Y poder pasearse En su caminar Y poder piropearle Con el arte de agradar Y robarle una sonrisa Que me haga soñar De tenerla entre mis brazos Y de su encanto Poder disfrutar De un perfume envenenado Me fue enamorando Me fue enamorando A sabiduría Enseñándome sin más Los placeres más prohibidos Y no habrá mayor castigo Que tener que despertar Y paseando por su calle Me entretengo en contemplar La mujer más radiante En su caminar Entonces cuando ya trae la tarde Me vuelvo para casa Del trabajo Dentro de mi cabeza Hago el balance De todo lo que lucharon Los capitanos Por una bahía Repirando libertad Desatando el nudo De nuestras manos Para poder demostrar Al comerciante del mar De que en esta tierra Así que curramos Por eso de aquí Lo pienso salvar Y daré la espalda A toda mi gente Porque cada día a mí Me vino a enseñar Todo mi futuro Con un presente Porque vine a comerciar A ganar mi propio par Sin perder la chima De defenderte Y tengo que confesar Que al dejarme confusar Ese comerciante Muere sin perder Por eso de aquí Por eso de aquí No pienso salvar Me quedo pa' siempre Me quedo pa' siempre ¡Vamos! Para poder ver ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.